Y lo que es más importante, ¿qué hace aquí la plaga? Jefe de guerra, me alegra verlo. Con la muerte del rey exánime, la parte más inteligente de la plaga terminó... desempleada. La plaga que ves son las Valkyr, ahora están bajo mi control. Y son en parte la razón por la que pedí verte. Ve al grano, Sylvanas. Muy bien, jefe de guerra, he resuelto el apuro de los renegados. Los renegados no podemos procrearnos. Con la ayuda de las Valkyr, ahora podemos tomar los cadáveres de los caídos y crear nuevos renegados. ¡Cervirás a la Horda o te aplastarás! Agatha, muéstrale al jefe. Lo que has hecho, Sylvanas, va en contra de las leyes de la naturaleza. Solo tengo una palabra para ello, repugnante. Jefe, sin estos renegados nuevos, mi gente se extinguiría. Perderíamos el control de Vilnea hacia el norte de Lordaeron. ¿Acaso has pensado en lo que significa, Sylvanas? ¿Qué diferencia hay entre tú y el rey exánime ahora? ¿No es obvio, jefe de guerra? Yo sirvo a la Horda. Cuidado con lo que dices, perra. Cromus, quédate y asegúrate de que la reina Alma en Pena esté bien protegida. ¡Preparen un informe completo para la próxima reunión! Recuerda, Sylvanas, a todos nos llega la hora de ser juzgados por nuestro creador. ¡Tu turno! Podría llegar antes de lo esperado. Solo los más fuertes pueden deambular por Orgrimmar. ¡Los ojos de grito infernal te siguen! ¿Qué pasa?